La historia empieza porque en serio Ricardo Gareca era la primera opción de la Federación Ecuatoriana de Balompié, pero se demoró mucho, lo dijo Ricardo Gareca en su conferencia de prensa. Ecuador se dilató demasiado, las conversaciones que habían arrancado en un momento, y que bueno, había un real interés de parte y parte, y que de pronto no se resolvía o que se dilataba demasiado, o hasta que tuve el primer contacto con Vélez, con el presidente y con Baceda, y con el vicepresidente, bueno, se habían transcurrido ya más de 40 y pico de días, casi 50 días. Y la gente de la Federación Ecuatoriana acepta que se demoró mucho, primero porque hubo un poco más de 15 días en arreglar la parte económica, no era fácil llegar al rubro que pedía Ricardo Gareca, pero después pasó por el tema de las responsabilidades de las diferentes categorías, de la parte integral que busca la Federación Ecuatoriana de Balompié. Y allí, como no había mucha claridad, se fue prolongando el tiempo, hasta que Ricardo Gareca recibió la oferta de Vélez Arfiel, y prefirió Vélez Arfiel. Y entonces, a partir de allí la pregunta, y las otras opciones que se manejaban de antes, Almada, BKC, ¿qué pasó? Almada era un entrenador costoso, quizás tanto o más que Ricardo Gareca, y de todas maneras, como que no había un convencimiento del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poderlo traer a él. ¿Qué pasó con BKC? El problema fue que no tenía un cuerpo técnico formado, se había ido Nico Díez, se habían ido algunos de sus asistentes, y cuando la Federación negociaba con él, él estaba recién armando o reestructurando su cuerpo técnico. Entonces, eso para el trabajo integral de la Federación Ecuatoriana de Balompié no era funcional. Y si no se dio lo de BKC, porque su cuerpo técnico no estaba correctamente conformado, entonces, ¿por qué no se dio lo de Guillermo Almada? Bueno, porque no tenía los votos suficientes, no había el convencimiento, como ya lo dijimos antes. ¿Y cómo llega Félix Sánchez? Es verdad que es uno de los últimos nombres que le acercan a la Federación Ecuatoriana de Balompié, pero llena varios requisitos de los que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un tipo de proceso, muy bien formado, ha estado con la escuadra de Barcelona en su escuela, en La Macía, durante muchos años llegó a entrenar la Barcelona Juvenil A, en la selección formativa de Qatar, desde el 2013 hasta el 2017, y la selección absoluta desde el 2017. Fue campeón de la Copa Asiática en el 2019, y nos dicen que eso es como que en Sudamérica, o Bolivia, o Venezuela, ganen la Copa América. Entonces, era difícil, y sin embargo lo logró. Pero con él hay una confianza buena. Los números no son malos, 75 partidos que ha jugado, con la selección absoluta, 37 ganados, 3 empatados, 25 perdidos, un 55,12% de efectividad. Pero con él lo que se busca es el trabajo integral. Y a partir de allí, que el fútbol ecuatoriano, con sus juveniles, vaya teniendo un proceso con una escuela de formación, con un técnico preparado, con un cuerpo técnico preparado, porque dicen los dirigentes de la federación, que es un lujo el cuerpo técnico que tiene Félix Sánchez Vaz. Y a partir de allí, entonces, la parte integral toma forma en el proyecto de la Federación Ecuatoriana de Balompié. Decir en este rato si esto es un éxito o no, por lo menos desde mi punto de vista, sería una aventura. Por ahora lo que voy a hacer es confiar en lo que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Balompié, que sean ciertos todos estos argumentos, y que veamos resultados, ojalá al corto tiempo, al mediano tiempo, y también al largo plazo, con este nuevo cuerpo técnico encabezado por Félix Sánchez Vaz. Esta ha sido una noticia, un análisis, del nuevo técnico de la selección, por cortesía de Lucet. Con Lucet, combate los problemas de tus ojos por mucho tiempo en la pantalla de la computadora o del celular. Medicina natural con base en luteína y ceaxatina para evitar problemas de visión por la edad. Con betacaroteno y zinc que previene la ceguera nocturna y enfermedades por la luz azul. Lucet, mantiene y mejora tu salud ocular. Pídela en Pharma Delivery al 1-800-732-382.